Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aquí viene la chica del tercer lugar. Gracias. 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 Y estos videos son para mostrar paso a paso la cultura de nuestro país, de la cultura de México, porque pues son fiestas. Ya sabemos que en México pues siempre se festejan muchas fiestas y aquí como mexicanos tenemos muchas tradiciones bastante profundas que vienen desde la prehispania. Gracias. Y siendo esta actividad de correr, pues también es una fiesta que se festeja aquí en la ciudad y son actividades que no pueden pasar desapercibidas como fiestas, que en ellas se muestra la algarabía de la población, la algarabía social de convivencia. Y aquí viene el primer lugar del 21, ¿sí? Que hizo una hora con nueve minutos. Este es el primer lugar del 21. ¿ wae? ¡Es por medio! ¡Allá, allá! Ya le hicieron parte Aquí viene el segundo lugar del Medi Maratón Aquí viene el segundo lugar del Medi Maratón Aquí viene el segundo lugar del Medi Maratón Y seguimos viendo la llegada de aquí de estos esforzados corredores Que más que nada es una satisfacción estar haciendo ejercicio Y claro, la felicidad de estar corriendo por las calles De Tehuacán, Puebla Otro esforzado corredor del Medi Maratón Aquí viene el segundo lugar del Medi Maratón ¡Vamos! 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 En este canal hago muchos videos de fiestas de toda la repubblica ¡Vamos! 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 Fiestas patronales de los templos, de los pueblos, hasta de manifestaciones sociales que se dar en los movimientos sociales. Cuando las muchedumbres se juntan a festejar algo o a manifestarse, pues no dejan de ser fiestas. Hago videos de danzas, de danzas que se dan en las fiestas patronales. Ya ven que siempre en las fiestas patronales la gente le gusta hacer mucha fiesta de danza, acompañada de danzas. Porque ya ven que hasta las danzas encabezan siempre las peregrinaciones, las procesiones. Y pues es importante como las danzas son tomadas, pues son las que encabezan siempre una peregrinación, una procesión, una marcha hacia algún patrono de algún templo. Como siempre, pues a la gente le gustan mucho las fiestas. Y es por eso que pues estamos aquí haciendo estos videos. Dando lo que a la gente le gusta, las fiestas, hacer fiestas. Porque esto de las carreras, claro que también es una fiesta, es una fiesta social que se lleva a cabo con el fin de recreación. Más que nada, porque para eso son las fiestas, para recrear el espíritu. Y ahora sí, como en este caso, pues también hacer deporte. Como ejercicio, pues el deporte no deja de ser una necesidad también que se requiere. Para mantener a nuestro cuerpo lleno de vida y lleno de salud. Y pues aunque ahora sí que se corra lento o simplemente se camine, pues es necesario ejercitar al cuerpo. Y tomarlo simplemente como también una diversión. Porque pues después de esta diversión, la gente queda llena de satisfacción. Y así es esto. Estas fiestas. Donde la gente pues se llena de goce, se divierte. Este ejercicio, pues es cansado, pero al final se disfruta. Además es un gran ejemplo que se da a los demás para que también se ejerciten. Estamos aquí en Tehuacán también. Y ahorita como ya se está llegando el 2 de noviembre. Entonces también ya se están haciendo los altares, presentándose a los altares. Aquí en el Palacio Municipal de aquí de Tehuacán, Puebla. Y vaya que los mexicanos pues tenemos esa gran tradición. Que proviene desde los pueblos originarios. Quienes festejaban mucho a los muertos. Los adoraban. O les hacían recordatorio por medio de fiestas cada año. Los mismos frailes cronistas cuentan como los naturales de aquí de América, de México. Cada año, el 2 de noviembre, los pueblos originarios hacían fiestas a sus muertos. Para recordarlos cuando estaban con ellos. Y es lo que todavía hoy en día se festeja. Porque son tradiciones originarias que no pueden pasar desapercibidas en nuestra sociedad mexicana. Y igualmente allá en San Juan de Rayas podemos ir a visitar el Museo de los Fósiles. Allí había una cuenca donde pues supuestamente era un mar. Pero el mar se secó. Y quedó allí como vestigio del mar. Los fósiles. Y es lo que hoy en día se presenta. Aquí tenemos al Chaculín Colorado. Y vemos como van llegando. Corredores todavía del medio maratón. Llego al primer lugar del maratón. Y aquí voy a comenzar mi recorrido hacia las calles. Para poder este... Pues ahora sí que presentar... Lo que es el recorrido que se está haciendo en el maratón. Y conocer las calles de Teguacán, Puebla. Ahí vemos como van. Vienen los corredores. Aquí... Y vamos a comenzar a hacer el recorrido por este... Por estas calles de Teguacán, Puebla. Pues porque vale la pena presentar las imágenes de los corredores. Pero también presentar las imágenes de lo que es esta bella ciudad de aquí de Teguacán, Puebla. Y vemos aquí a los corredores, al gran contingente. Que... Viene haciendo su mejor esfuerzo para llegar a la meta. ¡Vamos en medio, Puebla! ¡En medio, Puebla! ¡Gracias! 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 Y así es como se está dando esta fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! Hace no mucho tiempo No sé si todavía lo hagan En carreras de mujeres Coapeñas Que venían de Coapan hasta Tehuacán Mujeres que Tradicionalmente cada año Se venían corriendo De allá de Coapan Hasta Tehuacán Y es que Hagan de cuenta que era como una representación De como las mujeres se venían desde Coapan hasta Tehuacán A vender sus tortillas Y para que las tortillas no llegaran vías acá al centro de Tehuacán Venían cargando sus tenates en el hombro Y a la corre y corre Para que las tortillas llegaran calientitas Al pueblo de Tehuacán Y venían con su tenate a la corre y corre Con Con las tortillas Y vaya que los tenates son muy tradicionales aquí en Tehuacán Porque Si vamos al centro Allí en el mercado Por donde quiera venden tenates Hasta por mayoreo Un Un tajo de Tenates Por tal precio Desde tenates grandes hasta tenates chiquitos Y son una gran tradición que se hace aquí en el pueblo de Tehuacán Y es que es un símbolo de aquí mismo Tenates Porque Pues son lo que representan lo que se usaba para acarrear las tortillas de un lado a otro Y vaya que eran tortillas grandes de unos 30 a 35 centímetros de anchas ¡Vamos! 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 Tortillas que eran muy consumidas por los habitantes de aquí Y también por los visitantes porque pues tener esas tortillotas era un placer Es que hay tenates también grandes donde se guardaban las tortillas Y decían las cuapeñas Y más bien decían los de aquí de Tehuacán Y ahí vienen las cuapeñas con las tortillas Vámonos a comprar las grandes tortillotas que traen de allá Calientitas y ahí vienen las cuapeñas a la corre y corre a entregar las tortillas aquí a muchos clientes Y es que es por eso que se hacían la tradicional carrera de mujeres cuapeñas De Cuapan a Tehuacán Puebla Y son de las cosas que se pueden saber así importantes de lo de aquí de Tehuacán Puebla Igual también son tradiciones que pues poco a poco van desapareciendo Por la misma globalización social del mundo Ya sabemos que el mundo pues cada día hoy en día se está haciendo más chiquito Porque pues ya hoy en día rápido se extienden todas las costumbres Se mezclan, se han mezclado todo, todo, todo las costumbres de unos pueblos con otros Y por lo tanto muchas costumbres de pueblos bastante originarios como son por ejemplo los de aquí de México Pues se han mezclado también o se están mezclando ya mucho con todo lo que existe en la vida urbana Y es también lo que pues está ocasionando que dichas tradiciones pues vayan desapareciendo Ya muchos pueblos originarios hasta están Cambiando su vestimenta por la... por la vestimenta ya industrializada De ahí vemos llegar, llegar a corredores Aquí los vemos llegar ¡Gracias! 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 Sí, cuando viajaba uno De un lugar a otro por la República Mexicana Miraba uno la diferencia de un lugar a otro Cuando uno iba, por ejemplo, de la ciudad de Oaxaca A Juchitán Se miraba luego la diferencia en la vestimenta De una ciudad a otra Al llegar a Juchitán hasta parecía como si entrara uno A una nación diferente Porque con el lenguaje hasta parecía que estaba uno En una república bastante Bastante fuera de nuestro México Pero no, pues es el México que tenemos Gran variedad de lenguas Y que teníamos también de vestimenta Bravo, bravo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Las fiestas son fiestas y hay que disfrutarlas. Y más que los mexicanos somos muy aficionados a las fiestas. Hay comunidades y pueblos. Donde hasta cuando se levanta una cosecha de maíz, se hace una gran fiesta. Y pues, para todo hay que hacer fiesta. Es bueno aquí presentar a los corredores porque a todo el mundo les gusta verse en la foto. Les recuerdo de cuando participó en la carrera. Por ejemplo, la de hoy día, domingo 2 de octubre. Perdón, 22 de octubre. Ahí está la foto. Para comenzar a recorrer las calles de aquí de Tehuacán, Puebla. Estoy aquí en un puesto de una señora que vende comida cuapeña. Vienen de Coapan y aquí como ella hay muchos puestos aquí vendiendo comida. En este mercado aquí en el centro de Tehuacán. Y pues es una comida bastante rica. Así que si vienen al maratón para el otro año aquí a correrlo, Pueden después venirse aquí a comer una rica comida en este puesto regional de Coapan. Mujeres que vienen de Coapan a vender su comida típica. Es muy rica. Gracias.